El tema de la seguridad es un tema complejo, complicado y de largo alcance. Es un tema que no tenemos que politizar. Yo he dicho en muchas ocasiones que el trabajo que realizan las instancias de gobierno, estatales, federal, municipales, deben de ser condenadas y debemos de tener confianza. Todos sabemos que hubo un deterioro en la seguridad de muchos años, 15, 20 años. Revertirlo lleva tiempo y trabajo. Yo confío en que esto vaya cambiando próximamente y también entender que es un problema que no solo tiene que ver con la delincuencia, sino también con lo social, con las oportunidades de los jóvenes.